Oye mi amor, con la roja no La roja no, te pone un tremendo pique por tu propia protección Y así evita que te arrolle una guagua o un camión Con la verde sí, con la roja no Oye mi amigo Pulbelo pasó la roja y ahora duerme en un panteón Con la verde sí, con la roja no Estoy preparando una lancha, una lancha de motor Con la verde sí, con la roja no ¿Qué le pasa a los choferes que pasan la roja en valla? Con la verde sí, con la roja no Con la verde, con la verde Con la verde sí, con la roja no 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 Estoy preparando un carro para volar en valla no Con la verde sí, con la roja no Muchachos, muchachos, ten cuidado cuando bebas Que no te coma la roja en cantón Con la verde sí, con la roja no Con la verde sí, con la roja no Con la verde sí, con la roja no